De Uribe a Petro, por Félix Alpasar González Mira, como el día iluminado y la noche oscura, así son para todos estos dos dirigentes nacionales. Podríamos enumerar cientos de características contrastantes, como la ley de los contrarios, el liderazgo en uno y el otro. Los colombianos los conocemos de manera superlativa y voy a referirme únicamente en los asuntos de gobierno y oposición. En la oposición, el actual presidente le echó mano a la combinación de todas las formas de lucha, desde alzarse en armas, asusar las masas, alentar la primera línea, hasta debates con intervenciones bobosas con unos argumentos serios y otras con evidente manipulación y sin evidencia de pruebas, construyendo narrativas que de nada se compadecen con la realidad de estos dudas, destruyendo situaciones que de nada le han hecho bien al país. Oponerse a todo fue su foco destructivo. Al canto, como se dice, están las pruebas de su paso por el Congreso. En la oposición democrática del presidente Uribe se crece, estudia los argumentos con juicio, da las razones con soporte, expresa sus puntos de vista con argumentos debatibles que casi siempre resultan irrebatibles y salen normas constitucionales y legales construidas con el concurso de las mejores ideas y proyectos de gran beneficio para la nación y sus gentes. Las pruebas al canto son las leyes sociales que han mejorado las condiciones de vida de la mayoría de los colombianos. La oposición a un gobierno que satisfizo en todo a organizaciones ilegales ganó el plebiscito que intentaba mejorar ese acuerdo y fundado el Partido Centro Democrático lo ubicó en el sitial de las organizaciones partidarias históricas. En el ejercicio del gobierno del presidente Petro ha resultado todo lo contrario al ejercicio de la oposición. Opaco, descoordinado, falto de liderazgo, ausente en iniciativas, pésima gerencia, precaria ejecución de política pública y miles de etcétera, pero con el tratamiento dado a los gobernadores electos que no son de sus afectos políticos e ideológicos, al no invitarnos a reunión con él, si se salió de toda consideración de gobernante demócrata. ¿Es un despota y autócrata el que tenemos en el timón del estado? Nuestra constitución política no establece que el presidente y no más que el presidente es quien encarna la unidad de la nación. ¿Qué constitución juró cumplir y defender? El presidente Uribe, en contraste sideral, sacó a Colombia del estado payido a una estrella latinoamericana y a los gobernantes territoriales de dos camadas, no afectos a su proyecto político ni que hacían parte de su coalición de gobierno. Le dio el tratamiento justo, igualitario y equitativo como correspondía al más grande estadista que ha pasado por la casa de Nariño. Siempre era constante en sus intervenciones públicas señalar que, independientemente del origen político de su elección, atendería igualitariamente alcaldes y gobernadores. Y así fue y así se cumplió. Una anécdota ilustra esto. El senador Antonio Navarro Wolf, acérrimo opositor a su gobierno, se lanzó a la gobernación del departamento de Nariño. Recibía instrucciones que se le ayudara con información del estado de sus municipios para que adelantara la campaña política hacia ese propósito. Con información actualizada, el gobernador del departamento de Nariño, Dr. Antonio Navarro Wolf, fue el que más gestionó y aprovechó los recursos del programa Agro Ingreso Seguro para sus preciosos y parcelados municipios, constituyéndose en uno de los mejores gobernantes del país. Decía arriba que el presidente Petro podría ser un despota. Pero lo que sí me queda claro es que ese comportamiento, discriminar por políticas gobernantes territoriales, es un claro comportamiento chavista. Este dictador de Venezuela hacía lo mismo, torciendo las normas constitucionales para hacer cenarles los recursos a los territorios que no fueran afectos a su ideología. Y los vecinos tienen siete millones de expatriados, de Uribe a Petro, del día esplendorosamente brillante a la noche oscuramente borrascosa.